Entonces, bueno, la mayoría creo, la mayoría, ¿no? Somos seis. Ustedes ya saben cómo funciona la cosa del TikTok, digamos. Ya lo hemos hablado. Bueno, de hecho, si quieres, podrías revisar, podrías revisar también lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Actual, ahorita, para que vayamos viendo algunas cosas, porque de hecho todo está relacionado. Entonces, realmente para hablar desde los live no necesito una presentación, pero te voy a poner algo, nada más para hacerte recordar lo que es importante en lo que hemos visto en general en los TikToks hasta ahora. ¿Ok? Y bueno, más que todo es el tema de entender la plataforma, ¿no? Como ya te mencioné, en TikTok es una nueva plataforma todavía. Hay muchísimas celebridades todavía que no tienen cuenta TikTok, o si tienen, recién están sumando, recién está construyendo, recién la cosa está moviéndose. Eso quiere decir que hay mucho más chance que tú seas de las cuentas que más seguidores podría conseguir o estaría más al frente, ¿no? Digamos que algo podría ayudar, pero más que todo es una plataforma con características bastante interesantes y un algoritmo muy especial, muy favorecedor para nosotros, lo que queremos alcanzar. Entonces, al final, eso es lo que ves acá, es lo más importante, ¿sí? Todo lo que hacemos en el negocio debe cumplir con ese flujo de negocios. No importa si haces club, haces faciales, haces evaluaciones, redes sociales, lo que fuera. Tú lo que quieres hacer es atraer mucha gente a tu negocio, si es presencial, local o si es virtual, ¿ok? Quieres generar muchísimos prospectos, quieres hacerles a todo el mundo una presentación, ¿ok? Y obviamente quieres sacar la mayor cantidad de clientes posibles, porque de ellos un gran porcentaje con el seguimiento adecuado, con el seguimiento adecuado, con el patrocinio adecuado, con los resultados increíbles, se volverían nuevos coaches, nuevos distribuidores y podría ser parte de tu equipo. Como nos está pasando a muchos, acá incluso en muchísimos países, en Costa Rica, Centroamérica, México, Colombia. Mira lo chévere, yo conocí por Instagram una chica que jamás pensé que iba a estar interesada, imagínate, jamás pensé. Y yo ya la vi, ¿sí? Una chica de Colombia, pero yo pensé que ya vivía acá, porque, no sé, veía Smart Fit. Y me parecía peruana, ¿no? Resulta que era peruana viviendo en Colombia, ya seis, siete años, casada con colombiano. Bueno, la cosa que empezó entre reacción y reacción, qué chévere, felicitaciones, éxitos, no sé qué. Mir, ¿cómo haces? Quiero saber. ¿Cómo es el tema? Yo quiero mejorar, tengo la grasita y no sé qué. Chévere. Y oye la vi Fit, para que veas. Entonces, le hablo, le dice, perfecto, yo conocí el bala en Perú hace cinco o seis años, no sé. ¿Qué? Compré, hice, tomé, pero lo dejé ahí. Chévere. Hablo con mi esposo, empezamos. Listo, empezaron a tomar, ella bajó los centímetros que quería, pero su esposo se desinfló, literal. Y con la primera persona que se interesaba, se hicieron distribuidores, llegaron al 35% como clientes, se hicieron distribuidores. Y lo chévere es que mañana llega acá de visita y nos vamos a conocer. O sea, pero ella llega en Colombia. Va a hacer negocio en Colombia, en Perú, y realmente ella ya tiene una cosa en mí. O sea, es que yo ya quiero dejar este trabajo, quiero dedicarme de lleno a este negocio en el bala. O sea, una persona que yo ni siquiera pensé que podría estar interesada. ¿Por qué? El flujo que ves acá. O sea, este flujo te lo tienes que tener clarísimo, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Ahora, antes de pasar a ese plan, primero, lo que tienes que entender es que tu perfil comienza el flujo. Hablando de redes sociales, ¿ok? Obviamente que en nuestro negocio lo que comienza el flujo es tu resultado personal con el producto, buenos hábitos, ejercicio, el mejor resultado posible que tú puedes tener, las fotos, ¿verdad? Obviamente todo ello. Pero en las redes sociales, en el mundo virtual, lo que comienza el proceso, lo que comienza el flujo es tu perfil. ¿Ok? Así que tienes que tener claro cómo se ve tu perfil. Hay personas que todavía no han puesto la descripción, no han puesto nada. Solamente han puesto de repente el link y nada más. ¿Ok? Tú tienes que tener en tu perfil todo listo. En tu descripción, si te presentas como no sé qué, coach o lo que quieras, o amante del deporte, amante del bienestar, asesora del bienestar, como tú quieras. ¿Ok? Realmente no es tan importante la palabra. Lo que es importante es identificarte como tal. Conectarte con el mundo del bienestar, conectarte con el estilo de vida activo y saludable y obviamente ese link que necesitas. El link hoy en día, ¿ok? Hoy en día te va a aparecer recién cuando pasas mil seguidores y solamente con cuenta comercial. Ahora es así. ¿Ok? Cada semana, dos semanas, tres semanas, TikTok modifica, no sé. ¿Ok? La cosa es que ahora es así. Entonces, si es así ahora, para nosotros no es así porque tenemos otra configuración. Pero por ahora es así. ¿Ok? Es un punto importante saber. Lo que vas a hacer es, llevas a tu cuenta a mil seguidores. ¿Ok? Como dice acá. Llegas a tu cuenta a mil seguidores con lo que te voy a enseñar ahorita. Pero, digamos, eso es algo que ya sabemos. Crear los videos. Es algo que se aprende, ¿sí? Crear los videos. Publicar según temas que ese tipo de gente que quieres atraer. No sé. Los temas que tú quieres tocar. Empoderamiento de la mujer. Retrida de la mamá. Salud y bienestar. Ejercicio, entrenamiento. Bromas, trains, baile. Lo que tú quieras. Pero todo, todo, todo tiene que tener que ver con bienestar, con nutrición, buenos hábitos, estilo de vida activo y saludable, que es la base de lo que hacemos. ¿Ok? A ver. Respecto a lo que mencioné con el link. Entonces, vas a hacer lo que yo pensé al inicio. Yo antes no sabía que el link era para cualquiera. Ahora ya no. Al inicio, cuando empezamos, pensábamos que el link era así, solo para comercial. Entonces, pasamos mil y para poder poner el link, yo, por ejemplo, ¿cuál es el problema con la cuenta comercial? El problema es que no puedes utilizar las canciones más virales, porque no tienes tú el permiso del artista, se supone, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es cuando publicas tus videos, cambias tu cuenta a personal. ¿Ok? Publicas tu video con la canción que tú quieres, chévere. Entonces, terminas y vuelves tu perfil a cuenta comercial y nuevamente colocas el link. Así es. Es la manera. Así lo hice yo cuando empecé, cuando pasé los mil. Ese es el truco, no hay otro. ¿Ok? Por cierto, voy a dejar de compartir un ratito. Y les voy a mencionar, pero bienvenidos todos, todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, les agradecería si prendas mis cámaras, sería más bonito verles la cara. Y cualquier pregunta que tengan, en cualquier momento, la ponen nomás. ¿Sí? A tu pregunta, Joel, de lo que yo vi, no había ningún, ningún castigo. Es más, no hay castigos realmente en las redes sociales. Cuando hay castigo, te bloquean. Si no te bloquearon, no tienes castigo. ¿Ok? Así es. Entonces, ese es el truco que yo hacía cuando empecé. Así que, supongo que se podría todavía hasta ahora. Es lo único que hay, salvo que de repente, no sé, con más de 5 mil o 10 mil, te permiten también tener el link en la cuenta personal. Eso lo vas a ir viendo conforme va avanzando la cosa, pero más o menos lo que vemos hasta ahora. ¿Ok? Chévere. Entonces, cualquier pregunta, lo ponen nomás para poder responder. Entonces, lo que te mencioné en el inicio, lo más importante es el perfil. Si tu perfil no está bien acomodado, digo acomodado porque no hay una manera mejor que otra, pero acomodar tu perfil, sí. Necesitas la descripción y necesitas el link. ¿Ok? Hablando, una vez pasamos mil. Ya expliqué. ¿Qué tienes que hacer para pasar mil? Tienes que publicar 2, 3, 4 videos diarios. ¿Ok? Que van a tener que ver con los temas que tú quieres. No es difícil. Pasas mil en cuestión de una, dos semanas. Te aseguro, si lo estás haciendo bien, ¿Ok? No estás colocando cualquier video. Tienen que ser buenos videos. ¿Ok? Tampoco una cámara profesional, pero videos con contenido, con valor. Y eso no tienes ni siquiera que inventarlo. Nada más lo copias. Copia, 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 copia. Ya, a mí me copiaron videos que les dieron mejores resultados que a mí. Y así, a mí me dio mejor que el que copié. Y así va. ¿Ok? Copia los videos, copia los mejores videos. ¿Ok? Cuando copias, no copia un video que tiene 2,000 vistas. Copia un video con 100,000 vistas. Con 200,000 vistas. Una consulta, ¿qué significa? Buen contenido. Copias esto y así vas dándole tu toque. Y vas empezando, construyendo comunidad, atrayendo gente. Y pasando los 1,000 seguidores. ¿Ok? Te sigo diciendo, es cuestión de 2 semanas exageradamente. ¿Ok? Exageradamente, pero tu meta es pasar 1,000 seguidores. Y vamos al asunto importante. ¿Ok? 2, 3, 4 videos diarios realmente. Y bueno, eso ya es otra cosa. Ya. A ver, pregunta. Carlos, ¿qué significa exactamente con contenido? Me refiero a videos que sean de buen contenido. Porque podemos poner videos de cualquier cosa. Y tú, cuando copias un video, vas a ver. Normalmente, un video que no es tan bueno, no va a tener muchas vistas. Y un video que es bueno, sí lo va a tener. Aunque hay excepciones, ¿no? Pero normalmente es así. Así que yo te invito a que copies ideas buenas. Por ejemplo, yo vi a mi amigo en Israel. Que publicó las mejores frutas, las mejores verduras. Ah, qué buena idea. Chévere. Tenía más de 10,000 seguidores. Vistas. Lo copié. ¿Ok? Y así. Pero hay videos a veces que no son de gran valor. ¿Sabes? Una cosa que, ah, si me muero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lograr tonificar tu abdomen rápidamente? Hay un pata que siempre veo. Para mí no es, ni siquiera es verdad, ¿no? O sea, tampoco, no hay tonificar tu abdomen rápidamente. No, no, no. Entonces, ¿no lo publico yo? Aunque podría, pero yo estaría estafando a mi comunidad, ¿no? No, no tiene sentido. Entonces, yo te recomiendo, escoge buenos temas, temas de buen valor, de buen contenido. Y los priorizas. Te lo digo los priorizas, porque lo más importante que pases mil. Luego, puedes hacer la variedad que tú quieres. Puedes tú querer que en tu perfil haya un video, aunque no es de gran contenido o gran valor. Ya, eso depende de ti. Pero es un tip, nada más para que pases mil seguidores rápidamente. ¿Ok? Eso es. Entonces. Entonces, pasamos mil. Y acá tenemos, ¿verdad? Tenemos el plan. Eso básicamente. Es un plan, obviamente, para alguien que le da duro al TikTok. No tiene que ser tu caso necesariamente. No siempre. Pero en mi caso, ese es mi plan. Porque, claro, trabajo con Instagram. Claro, publico mis historias. Publico en Instagram. O sea, hago interacciones. Yo, más que todo, en Instagram hago interacciones. ¿Ok? Le comento, le escribo. Pero, más como interacción. Yo no hago los 20, 30, 40 mensajes diarios o algo así. Yo más hago interacciones. Yo podría escribir a muchísima gente. Y es así como iba conociendo muchas personas. ¿No? Es más, ahorita he tenido una presentación de Instagram. Justamente. Por ese tema de la acción. Pero mi fuerte, hoy, es el TikTok. Yo consigo mis contactos, más que todo, por TikTok. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, para que tengas una idea y luego entramos en detalle. El plan es poder tener al menos un live al día. Mira, mucha gente hace live en TikTok. Pero la mayoría hace un live a la semana. Solo uno. ¿Por qué? Porque no, no, no sé, no descubrieron, no entendieron, no lo ven así. Y para ellos el live no es un método para conseguir prospectos. O el TikTok no es un método para ellos para conseguir prospectos. Sino es una fachada más que lo direcciona a su Instagram. Porque su Instagram es su fuerte. Poniéndolo así. He visto mucha gente así. Gente que tiene 300 mil, 500 mil, 800 mil seguidores en TikTok. No ponen el link directamente al Instagram y recién se conectan. Otros ponen un link que los lleva a una página, por ejemplo, como Andrew. Una página donde puedes escoger. Quiero mis cinco días gratis. Quiero una evaluación. Quiero el programa. También válido. Pero la mayoría que todavía no saben del poder del live. Y del poder de esa plataforma. Más, siguen direccionando a su gente, su comunidad a su Instagram. Es su manera de generar flujo al Instagram. Que está bien también, obviamente. Entonces. Hablando de los live. ¿Cuál es el tema? Yo te pongo acá porque yo estoy haciendo, y así enseñé a hacer a mis chicos, live dos veces al día. ¿Ok? Dos veces al día, todos los días. De hecho, lunes a domingo, pero tú puedes decidir descansar los días que quieres, los live que quieres. De acuerdo a como tú lo haces. Obviamente tenía semanas de siete días. Tenía semanas de menos días. Y así vamos. ¿No? Por ejemplo, esta semana. El sábado en la noche no voy a hacer live. Porque saben dónde voy a estar este sábado. ¿Dónde voy a estar? Ya saben. Dónde todos ustedes van a tener que estar también. Con muchos invitados. Muchos clientes. Muchos distribuidores. Entonces. Aunque a veces te cuento, así entre nosotros, acá que estamos en confianza. ¿No? Algunos, así como somos patas, terminamos la cena y la seguimos. ¿No? A Carlos, por ejemplo, no le dan permiso. Si no, lo veamos un invitado. Pero la seguimos. Y ahí vamos a la casa de Bruno. Hacemos previos. Y nosotros hacemos previos. Y Andro hace su live. ¿No? Y a veces yo también probé. Pero no me lo asustó tanto. Pero así hacemos un live. Así de 30, 40 minutos. Sacamos 4 o 5 chats. Y ya, chévere. Algo extra. Por la costumbre. Por, por, ¿sabes? Porque lo tenemos así, ya construido. Built in, como se dice. Y no queremos fallar. Pero normalmente podrías descansar, no sé, un día y no pasa nada. Si haces 10 a 12 lives durante la semana, ¿ok? Podrías alcanzar una muy buena cantidad extra de prospectos. Cuando comienzas, te pones la meta de 20 prospectos nuevos por día. Y te da 10, 10. Genial. O 15, 15. Genial. Ahora ya estamos aumentando los números. Obviamente para tener mayores resultados. Pero todo es cuestión de siembra. Y antes de explicarte los detalles. ¿Por qué te digo que es de siembra? Porque no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Ok? Pero en algunos casos sí. Así que no te desesperes. No pasa nada. Si no, vamos a ir aprendiendo. Entonces, los primeros claves que te quiero dar acerca de Live y TikTok para que entiendas son los siguientes. Como se comporta la plataforma, es el mayor motivo porque es una de las mejores plataformas para hacer negocio hoy en día. ¿Ok? ¿Por qué TikTok es la mejor plataforma hoy para hacer cualquier negocio? Porque es una plataforma que permite que la gente que te ve, ¿ok? Normalmente no es la gente que te sigue. Yo sé que es gracioso. No es lo que estamos acostumbrados de Instagram y de Facebook. Pero en TikTok, tú tienes dos secciones como usuario. Imagínate que tú eres consumidor, tienes dos secciones. Una que se llama seguido o siguiendo y otra que se llama para ti. Y la mayoría de las personas no ven el siguiendo. O sea, en el siguiendo vas a ver la gente que tú sigues. Yo veo a veces gente en TikTok que me empiezan a seguir. Casualmente entro al perfil y veo que siguen a 5,000 personas. Una cosa de locos. ¿Tú crees que van a ver 5,000 personas su contenido? No van a ver. ¿Ok? ¿Por qué siempre siguen? Les gustó, los siguen y chévere. Pero normalmente, ¿qué ven? El para ti. O sea, ellos ven gente desconocida que según TikTok tiene contenido de lo que ellos quieren. De lo que a ellos les va a gustar. ¿Ok? Entonces, esa es una gran característica en TikTok para nosotros. Porque eso quiere decir que cada vez que yo subo un video o cada vez que yo empiezo un live, el 90% de la audiencia, ¿qué va a hacer? Nueva. Y es lo que todos nosotros acá queremos. ¿Por qué? Porque si esa persona ya me sintió, chévere. Pero si no le dio like a mi perfil, hasta que se da cuenta que me sigue, que me gusta y que va a decidir, bueno, ¿sabes? Hasta que se le cuenta. Quiero gente nueva. Esa es la característica número uno. ¿Por qué TikTok es tan bueno para nosotros como creadores, como emprendedores, queriendo generar negocio? Entonces, eso es número uno. Número dos, de hecho, es una plataforma que es como si te estaría promoviendo porque brindas contenido de valor, brindas contenido importante, ¿entiendes? Entonces, o sea, hay gente que, por ejemplo, no sé, podrías escribir cualquier tipo de contenido, no sé qué tanto lo promoverán, pero nuestro contenido es muy bien promovido en la plataforma, ¿no? Y otra cosa es que realmente hay una cantidad de usuarios de los que hablan español, de la comunidad hispana, interminable. Con decirte algo aproximado de 300 millones de usuarios. En TikTok, en el mundo, ya hay como 2.5 mil millones o más de usuarios. Unos 300 millones son hispanos, hablan de español. Entonces, realmente, el mercado es interminable. O sea, imagínate, solamente si estuviéramos haciendo negocio en Perú nada más, con 30 millones, tú ya te haces rico. De hecho, la gente que se hizo negocio acá, se hizo presidente. Tenemos como 15, 16, 17 presidentes que se han hecho acá en Perú. Sí, redes sociales. Perdón, trabajando localmente, no afuera. Entonces, imagínate con un mercado así. Es como, como yo le dije a Carlos cuando empezamos a hablar de ese tema, justo fue después del primer Fit Camp que tuvimos. Yo, así explicaba yo por qué me animaba tanto el TikTok. Yo dije, TikTok, me dijo, no, me gusta bailar. Y yo le dije, mira, el TikTok no es de baile. El TikTok es como si te estuvieran regresando en una máquina del tiempo a 2012. Cuando empezaron los Fit Campos y te dijeran todo lo que saben ahorita, cómo usar Instagram. ¿Te gustaría volver en el tiempo a 2012 sabiendo todo lo que sabes hoy de redes? Cualquiera. Ya, para mí TikTok eso, igual. Claro, no hay que regresar en el tiempo. Simplemente tenemos una nueva plataforma. Pero más o menos, como que la gente se acostumbró a otra. Entonces, no le prestaron atención. O no le prestan atención. Recién le prestan atención. Pero ya sabemos cómo funciona, cómo se comporta, por qué nos conviene, cómo usarlo, qué hacer, cómo hacer, qué no hacer. Y sacar el mayor provecho. ¿Ok? Entonces, te cuento que cuando empezamos, hablamos de los live, realmente nos dimos cuenta porque no sabíamos esto. Bruno y algunos que bailaban ponían la transmisión, ¿ok? En live, mientras bailaban. Y al inicio no pasaba nada. Pero luego empezamos a ver que estaban teniendo muchos espectadores. Y no solo espectadores, sino también muchos mensajes. O sea, era una cosa de locos. Un día Bruno termina de bailar y tenía 200 mensajes en WhatsApp. Y nosotros, yo me quedé ayer. Y de una buena vez. Mi bien me dijo esto, me dice, Bruno, eso es nuestra nueva herramienta. ¿Qué? ¿Cómo que? Ya, desde ahora tenemos que hacer tres veces por semana los lives. Que sí, que cómo. O por ahí estábamos probando una vez por semana y dije, no, tenemos que hacer tres veces por semana. No sé por qué no se me ocurrió hacer todos los días ahí. No sé. Un bloqueo mental. Pero es ahí donde empezó a fluir todo el tema de los lives. Y empezamos a hacer tres veces por semana. ¿Ok? Y poco a poco, entendiendo cómo iba. De hecho, como mucha gente empezó a usar los lives, etc. Ya ponerte la transmisión. Y dictar tú una clase ya no era tan atractivo. Entonces, cuando tú pones tu transmisión hoy y dictas una clase, ya no necesariamente te va a generar una atracción así o muchos mensajes. Pero sí sirve si quieres como que darle movimiento a tus lives si estás recién comenzando. Y eres de los que dictan alguna clase. Obviamente no es tan duplicable porque no todos dictamos clases. ¿No? Pero no tiene nada de malo. Si tú eres de los que dictan, si tú eres de los que son coaches, que hacen sesiones. O sea, igual así no seas coach, pero te nace, te gusta, te gusta dictar. Puedes hacer en casa como si estuvieras dictando clases. Yo te soy sincero. Yo dictaba clases en los hit camps solo porque tenía que dictar. No porque es mi pasión. Te soy sincero. Me gusta. Sí. Ahí pueden preguntarle a Bruno. Yo lo conozco a Bruno. Lo conozco antes que era bailarín. Lo conozco antes que era instructor. Sí. Yo lo conocí siendo un estudiante innato. ¿Ok? Estudiante. Cuando empezamos con la vaina de los hit camps, cuando todo empezó a darse, en Aramburú, ahí donde nos abandonaron, y le dije, Bruno, entre tú y yo, mejor que tú bailes. Yo, me dijo así, yo, pero qué, si no, no sé, ya, tú mismo eres, tú eres de arte. Me dijo que toda la noche practicó las rutinas de Yik U, de Ache y toda la vaina. Practicó toda la noche y el día siguiente empezó el camino del baile, ¿no? Andrew también nos conoció allá. Hasta Andrew llegó a dictar clases desde esa época, ¿no? O sea, pero te soy sincero, yo dictaba realmente porque sabía que había que hacer clases y no teníamos instructores. Así que había que dictar, yo dictaba tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, el box, el full box, la cosa. Así es, nació el instructor de baile y como le gustó tanto a uno, bueno, empezó a capacitarse y ya se hizo instructor de diferentes metas, rutinas, con meches, se capacitó con el alto voltaje y ya, ya le dio con todo. ¿Por qué? Porque le gusta, ¿ya? No quiero decir más nada para que no se me ofenda, pero a él le gusta dictar, no es que le gusta la atención, le gusta dictar, chévere, ¿ya? Le gusta influir positivamente en la vida de las personas y no le gusta el escenario, por eso no bailó en el cumpleaños de Carlos hasta que le dimos tres tragos, ¿listo? Entonces, pero bueno, es una idea para tus lives, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí te voy a decir, como hoy hay muchísimos coaches que han entendido ese truco de dictar en TikTok para jalar gente, ya no es tan atractivo, ¿ok? Ya no es tan atractivo que cualquiera, digamos, dictaría. Entonces, hoy ya no te daría chats, porque a la final, mira, hagamos una aclaración. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos hablando de TikTok? Porque queremos que gente pinche este link todo el momento, todo el momento, tecle el link, ¿ok? Y llega a nuestro WhatsApp, es lo que queremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con los prospectos ya sabemos que hay que hacer la presentación, videollamada, lo que tú, es tu método, y le damos, le damos, le damos, nosotros queremos estar prospectando todo el día, ¿ok? Entonces, el objetivo es ese. Pero lo que hemos visto, hemos descubierto a lo largo del tiempo, es que a la final, la gente quiere escuchar una sesión live personalizada. Ahí está la Ingrid, escuchándonos entrenando, bueno, Ingrid, es una multitask. Hace mil cosas a la vez. Entonces, lo que quiere la gente es ver una sesión personalizada. ¿Por qué te lo digo? Yo hasta probé poner mi celular frente al live y supuestamente dictar un live grabado. Porque los live TikTok los graba, ¿sabes? Justamente ahorita yo descargué un live para mostrarles cómo hago el live, cómo empiezo un poco para que tengan una idea, algunos que no me vieron, porque por ahí ya sé que tengo acá a mis fans. Mi fan número uno es Carlos Matius, no sé. Espero que no está, ¿sabes? Jugando de los dos lados, porque ya tiene su pareja. No va a ser que se me enamore. Ya me meten problemas. Yo no quiero problemas con la gente de Callao. Oye, Carlos, no me hagas problemas. Guarda, guarda, con eso. Cuidado, pasa. Sí, está presente. ¿Qué dice Carlos? Tengan cuidado, Tomás, socios. Todos tienen... Cuidado. Ya, no te me enamores y no te me embaraces. Ya sabes. No, nada de eso, nada de eso. Ya, muy bien, muy bien. Mir, una consulta. Bueno, vuelvo con los contenidos, porque a veces mucha gente malentiende algunas cosas. Yo cuando escuché contenido, como la mayoría ve en el TikTok gente que hace contenido de baile, de chistes, el contenido que nosotros tenemos que realizar es correspondiente a nuestro negocio, ¿verdad? O sea, a lo que nosotros hacemos. O es contenidos de tips de ejercicio o contenidos de tips de nutrición, ¿verdad? Primordialmente, sí. Ya, eso es muy importante para que entiendan. Porque al final, si tú tienes a alguien que hace videos de chistes nada más, entonces nadie se... Va a encontrar gente que busca chistes y no gente que le diga, oye, ¿cómo bajas de peso eso? Eso te realiza. Hay que hacer una aclaración porque creo que a veces lo malentendemos, ¿no? Yo lo malentendí en un principio, sí. Ya. Claro, es, mira, la ley de 80-20 va a funcionar acá también. Yo te recomiendo 80% que le des a todo lo que es lo nuestro. Buscar la gente es nuestra audiencia. Personas interesadas en mejorar tu físico, en bonificar el cuerpo, mejorar la masa muscular, hacer ejercicio, ponerse ti, ¿no? Como quieran, mejorar sus hábitos, ¿de acuerdo? Y un 20% puedes ponerle tu chispa, ¿no? Algún trend, porque son videos que te van a permitir también ganar más seguidores o tener mayor calificación usando los trends, usando, ¿no? Podría haber una broma, no hay ningún problema. Pero también puedes siempre ponerle la chispa de lo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, Andrew pone bromas que tiene que ver con la vida activa y saludable. Entonces también pones broma y también es lo nuestro. Pero trata de variar un toque de algo extra, no está mal. Pero sí, principalmente deberíamos enfocarnos en videos, contenido, a lo que se refiere, contenido de valor que tiene que ver con nuestro rubro, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y es así como vas a atraer la audiencia que nosotros buscamos. ¿Ok? Aclarando. Entonces, hice esa intro para que entiendas que los likes, al igual que los videos, pero más importante, son un método tan increíble que te va a decir algo. Mira, por ejemplo, si yo entro a un live, ¿sí? En el live, por ejemplo, o en los videos, nosotros tenemos como creadores calificaciones. ¿Ok? Mientras más seguidores tienes, mientras más videos virales tienes, mientras más likes tienes, mientras la gente más comparte y guarda tus videos, mayor calificación tienes para TikTok. Mientras mayor calificación tienes para TikTok, TikTok te va a exponer mejor. Además de las pruebas que hace cuando comienzas tus actividades. Ahora, ojo, los videos y el live se viralizan de una manera diferente. Los videos, por ejemplo, se viralizan de acuerdo al contenido, la canción, la luz, ¿sabes? La edición y todo el tema a través de un grupo de prueba. TikTok lo pasa en varias pruebas y los que pegan con las pruebas se van a pasar a grupos más grandes. Y te viraliza el video. En el live no es así. En el live, tú haces tu transmisión y de acuerdo a tu calificación, tu, el TikTok, la aplicación estaría exponiéndote a más gente. Por ejemplo, si tienes, no sé, 10,000 seguidores para arriba, vamos a ponerle. 10,000 seguidores para arriba, pone. Pero, conforme vayas teniendo más seguidores, más likes, más compartir, etcétera, TikTok te va a exponer a más gente, siempre y cuando seas constante, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen al número uno de la región en la producción, en reclutamiento, y todo es muy conocido, se llama S.T.L. Él es de Argentina, ¿ok? Y él no es el top en seguidores en TikTok, ni en Instagram, pero es el top en volumen y en reclutamiento. Entonces, él tiene, por ejemplo, 330,000 seguidores en TikTok, ¿ok? Y él en sus lives, yo lo he visto, con 1,000, 1,200, 1,300, espectadores. Ahora, él tiene la costumbre de dirigirlos al Instagram. ¿Qué te imaginas si él tuviera el link? ¿Cuántas personas le hubieran dado click? Y le hubieran pedido lo que él está haciendo. O sea, una cosa de loco. Entonces, así me parece que hay la calificación de lo que yo voy viendo. Conforme va subiendo mis seguidores y voy siendo más constante, mis espectadores suben. De hecho, ahorita te voy a explicar cuáles son los detalles importantísimos a cuidar cuando queremos empezar nuestra jornada e incluir los lives de nuestro plan, porque si no, vas a estar perdiendo el tiempo. ¿Ok? A ver, número 1. Y de ahí les voy a mostrar un ejemplo de los últimos lives que he tenido. Número 1, tienes que, tienes que tener una muy buena señal. Si tienes problemas de señal, te van a fregar el aire. ¿Ok? Tienes que tener buena señal. No sé cómo, pero a veces hasta en el estudio tenemos mala señal. No sé qué vaina pasa. O no sé qué hoy, porque hoy, por ejemplo, la señal del estudio es de Intel. Yo en mi casa tengo Intel y mi celular es Intel. Y hoy está, pero horrible. No sé qué pasó, si solo soy yo o todo el mundo. Pero no sé qué pasa. Siempre cuando hay tormentas de frío, no sé qué, les pasa algo. Al menos en mi casa. No sé qué pasa. Pero cuando hay mala señal, por ejemplo, hoy yo hice mi live en el estudio y tenía malísima señal. Entonces, cuando hay mala señal, ¿qué pasa? La gente te empieza a ver congelado. Ni siquiera que las, como que hay mala señal, entonces te ven borroso. No, se congela. Se congela, pierden el interés en un segundo y chao. Te olvidan. Ya, se van. Y tú te quedas con un live de 15, 20, 25, 15, 20, 25. Un live de 15, 20, 25 no te va a dar más de 5, 7 o por ahí. Chats. Si es que te quedas lo suficiente. Entonces, es un tiempo no bien aprovechado. Nada más te lo digo. Entonces, muy buena señal. Yo te recomiendo un buen escenario. Te recomiendo escoger un escenario atrás que no sea una pared blanca, nada más. Que haya algo, un cuadro, ¿sabes? Un espejo. Algo que haya. Obviamente, yo en el estudio tengo un escenario espectacular. Pero que algo haya que, de hecho, ayuda. ¿Ok? Tú, arréglate. No te pongas en pijama a hacer un live porque no va a resultar tan bien. Yo te recomiendo ropa fitness. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, como que nos queremos presentar como asesores, coaches. Yo te recomiendo ropa fitness. Sobre todo las chicas, les queda muy bien. ¿Ok? Y les va a resultar mucho mejor. Por ejemplo, con Melissa hemos hecho algunas correcciones hablando como si fuera su patro, ¿no? Ella antes, Meli, te estoy jodiendo, ¿ya? Ella antes dictaba su live en pijama en la cocina. Porque era su, era su, era su. ¡Mentira! Estoy bromeando, estoy bromeando. No, estaba, ¿sabes? Haciendo su live, ya va a probar cómo es la cosa, ¿no? En la cocina, donde ella siempre de repente graba. Y con ropa normal, ¿no? Ahora le dije, no, tiene que ser así, la señal. ¡Ah, la señal! Sí, creo que en la cocina no tengo buena señal. Pasó de lugar, cambió de ropa. Ahora está haciendo sus lives en ropa fit, en otra zona. Mejor señal y en sus últimos lives, ¿te imaginas? Una cosa de 50 chats, 70 chats, ¿no? Una cosa de locos. Y recién va 8, 9, 10 mil seguidores. Como te repito, no siempre es cuestión de la seguidora, pero si ya tienes muy buen seguidor, cantidad de seguidores, ya te va a exponer bien si es que cuidas esos detalles. Entonces, buena señal. Ropa deportiva es lo que te recomiendo, pero bueno, ropa chévere. Escenario, ¿no? Chévere. Para que aporte a lo que tú vas a decir. Y, obviamente, el live, ahorita se lo voy a mostrar, el live tienes que entender. Es como si tú hicieras una clase de escuela de alimentación saludable en la plataforma. ¿A qué me refiero? No necesariamente el contenido. No tienes que hablar de tanta cosa y los nutrientes y la presentación. La información ahí puede ser muy básica. Eso es algo también importante entender. Porque la mayoría de la gente que te ve en TikTok no tiene la más mínima idea de nutrición. La más mínima idea. O sea, tú eres la experta. Te acabas de salir de Harvard con tu título destacada, ¿sí? Con excelencia. O sea, tú eres experta. Y así tienes que presentarte. Así tienes que sentirte. Y así tienes que hablar. ¿Ok? Porque tu conexión y confianza son básicos. Obviamente. Entonces. ¿En qué estaba? Ah, entonces. Es como si tú dictaras una clase de escuela de alimentación saludable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a hablar. Y como que todo va a fluir. Y tienes que hablar de preferencia, ¿no? Fluido. Pero, obviamente, estar emocionada, animada, como si fueras la maestra de ceremonia en alguna actividad. Sería ideal. ¿Ok? Y a la vez, ¿cómo vas a ir llevando el flujo de tu transmisión? Te voy a decir cómo lo hago yo. Puedes agarrar lo que te parece. Puedes inventar cosas tuyas. Y puedes ver cómo lo haces. Porque cada uno tiene lo suyo. Pero, básicamente, va a ser parecido. Mira. Te voy a mostrar mi transmisión que te voy a ir explicando. Terminamos. Entonces, empezamos la transmisión. ¿Ok? Empezamos la transmisión, como siempre decimos, calentando la sal. ¿De acuerdo? Los que nunca han sido oradores en los eventos que teníamos, de hecho, de repente, nunca lo han escuchado. Pero, cuando tú aprendes cómo hacer una presentación, eso sí, una presentación de Herbalife de producto. ¿Ok? A ver. Vamos a ver esto. Ahí está. Ahí está. Ya estamos listos. Bueno, bueno, bueno. Sí, gachita. Bien. Ya. Ahora sí. Puedo compartir. Con sonido. A ver. Listo. Entonces, la primera parte es... ¿Se ve? Por cierto. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora se ve el escenario. ¿Pero se veía el video? Sí. Ya. Se ve. Listo. Entonces, primero empezamos calentando la sala. A eso se refiere cuando hacemos una presentación. Siempre decimos romper el hielo, ¿no es cierto? Queremos romper el hielo, crear afinidad, sentir un poco más de confianza con la persona que tenemos al frente, que es desconocido. Acá, de la misma manera. Ya estamos de nuevo por acá, presentándome. Mi nombre es Nir, el Fit Coach. ¿Cómo les va? Un gran saludo para todos ustedes. Desde Lima, Perú. Nuevamente conectándome con ustedes, chicas. Un jueves por enseñar a alcanzar una mejor versión. A dos tips, pautas. Ir a conocernos. Cuéntame, ¿qué has desayunado hoy? Mayra, hola, hola. Y bueno, les cuento que hoy les voy a compartir muchísimos tips, pautas y recomendaciones sobre estilo de vida activo y saludable. Genial. Como te das cuenta. Chicos, ¿por qué no se ve y se escucha bien? Sí, ya, chévere. Entonces, como se dan cuenta, de hecho no vamos a ver todo, ese live, ¿sabes qué? Lo hice, lo hice hora y media y te voy a explicar por qué. Ese live muestró muy bien, ya, te voy a explicar. Entonces, cuando tú escuchas a mí decir, yo tengo secuencia de cosas que hago cuando comienzo el live. ¿Para qué? Para romper el hielo y para calentar la sala. Así le llamamos cuando somos oradores en los eventos. Acá le llamo así, calentar la sesión, calentar la sala. Entonces, ¿yo qué hago cuando empiezo? Bueno, empiezo a salud, bueno, saludo, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo has escuchado? Saludo, me presento, le digo también dónde soy y les voy preguntando de dónde son. ¿Ok? Para que me vayan contando, porque siempre hay gente de todos los países, ¿no? De toda Latinoamérica, de Europa, de cualquier lugar. Hasta tengo gente de Nueva Zelanda, imagínate, ¿sabes? De cualquier lugar, ¿no? Entonces, y luego, como que para ir dándole paso a comenzar la sesión, empiezo a saludar los que se conectan. Siempre se ve la gente que se va conectando. Entonces, yo tengo la costumbre de saludar. Hola, Blanquita, hola, Yasmin, Jennifer, Alejandra, hola, hola. Y voy preguntándoles, cuéntame de qué parte se conectan. Y voy viendo cómo va subiendo la cantidad de espectadores. Y una de las cosas que siempre digo, en cualquier momento, cuando empiezo la sesión, es que me presento, les digo, hoy les voy a compartir muchísimos tips, pautas y recomendaciones para que puedas empezar a llevar un estilo de vida más activo, ser verdad, ¿me ves? O sea, yo digo lo mismo porque ya estoy acostumbrado, ya lo tengo como robot, ¿sí? Y se lo digo para toda la gente, sobre todo joven en Herbalife, que siempre busca cambiar, ¿ok? Variar. En Herbalife no nos hacemos presidente por variar. Ni el plan, ni el objetivo, ni el método de trabajo. Nos hacemos presidente por repetir. Repetir, ¿ok? Yo sé que suena loco, suena tonto, pero si te acuerdas de la característica principal de esta plataforma, es que cada transmisión, ¿quiénes son el 90% de la gente que me ve? Nueva. Así que realmente, tú nunca repites. Siempre hablas con gente nueva y siempre vas a poder repetir con gente nueva. ¿Se va entendiendo el recerto hasta ahora? Sí, ok. Voy, voy, voy y regreso para que, para ver que están conmigo. ¿Se verán? Listo. Entonces, si no, para nada más, darles una idea. Voy a enseñar a alcanzar una mejor... Anitta, Yoli. Cuéntame, Yoli, ¿qué has? Naya, ¿cómo te va? Naya ya desayunó su proteína, muy bien. A ver, ¿quién más me cuenta de qué parte se conecta? Y voy a dar el corazoncito para saber que estás atenta. Perfecto. Otras dos cosas que yo hago al inicio, si se dan cuenta, vamos tres minutos, es, encuentro algo para motivarlas a darle doble clic a la pantalla, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú le das doble clic a la pantalla, pero no así dos, sino intenso, así, más de diez veces, se prende un medidor de corazoncito al lado izquierdo. Y cuando pasas cien likes, se explota el corazoncito. Entonces, yo quiero que ellos le den like, porque cuando tu live tiene muchos likes, aumenta su calificación. Entonces, cuando yo empiezo, siempre les digo, a ver, las que me escuchan bien, me ven bien, y están atentas, a ver si le das doble clic así, intenso a la pantalla, a ver si logras reventar el corazoncito. Y todo el mundo empieza a darle boom, pasamos rápidamente los mil likes. Y a la vez, les digo también, no olviden, acá tenemos una flechita, porque sé dónde está la flechita cuando está en transmisión, donde puedes compartir la sesión con alguna amiga que tengas acá en TikTok, capaz que ella también quisiera conocer, quisiera aprender cómo cambiar sus hábitos, cómo llevar un estilo de vida más activo y saludable, y también ganar su premio. Ahorita llego al premio, ¿no? Pero así comienzo. Como te das cuenta, para ubicarte, saludarte, ¿de qué partes te conectas? Intenso a la pantalla, denme, ¿qué han desayunado? ¿De qué parte te estarás buscando? ¿Y cómo lograr? Acá transmitimos las clases que tenemos en nuestra plataforma de entrenamientos. Muy bien. Así que, a los seis minutos, a los seis minutos por ahí, en esa transmisión, te cuento, yo ya estaba en 150, 200 espectadores. Incluso llegué a 300, 340 espectadores de esa transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos los detalles que te voy comentando, confabulan juntos, tengo buenísima señal, tengo el escenario, les hablo fluido, porque a veces yo también me trabo y no les hablo fluido. Hoy me pasó, por ejemplo, como que no te va tan bien, no estás tan fluido, porque piensas en otras cosas. A veces nos pasa. Tú estás ahí en el live y dices, uy, no perdí la luz, uy, no moriré a matar el mensaje, tal, uy, ahora estos vienen acá, para qué vienen, ¿no? Y estás tú haciendo mal tu live, por ejemplo. Entonces, pero bueno, cuando todo fluye, todo fluye muy bien, la señal está muy buena, se resulta todo muy bien, los espectadores siempre suben y se mantienen bien. Y llega ese momento donde ya rompí el hielo, calenté la sala y mi idea es de una buena vez, porque ahí tengo el pico, ahí siempre voy a tener el pico de espectadores. En este caso llegué a como 350 espectadores. Es ahí donde yo quiero aprovechar y no perder gente para que me escuchen, que yo les digo, y bueno, como ves, estoy acá en nuestro estudio, de acá transmitimos las clases. Si no estoy en el estudio, digo lo mismo, pero sí en la parte de donde estoy. Le digo, bueno, para todas las personas que están acá, por primera vez, obviamente yo les hablo a las mujeres, ese es otro detalle importante, que en general, yo personalmente, cada quien puede hacer como quiere, de mi experiencia, los hombres que me escriben en TikTok, en el 95% son gays, solo me quieren molestar. Yo no hablo con hombres, así es. Yo solo hablo con mujeres, me dirijo a mujeres y le hablo a mujeres, punto. Ok, así soy yo, lo siento, sin ofender a nadie, pero así lo hago yo, así lo manejo yo. Las mujeres son las que quieren cuidarse, las mujeres son las que quieren saber y los hombres son los que normalmente quieren joder o quieren molestar, ¿no? Y bueno, la cosa es que en mis videos, en mis audios, en mis lives, me dirijo a las mujeres y les digo, para todas las que están acá por primera vez y son mayores de edad, así siempre suelo decir yo, se acaban de ganar una semana completamente gratis de entrenamientos, baile, funcional y todo lo que tenemos en la plataforma de entrenamientos virtuales hasta la comodidad de tu casa. Así que si estás acá por primera vez, ve acá a mi perfil, dale click al enlace negro que figura en mi perfil de TikTok, te pasan WhatsApp y ya terminamos, te paso el acceso para tu semana gratis de entrenamiento y empiezo a repetir esto unos dos, tres veces, porque hay mucha gente y empiezo a ver gente y algunos me preguntan, nié, yo, yo estoy acá a primera vez y les lo siguen repitiendo y tengo más o menos dos, tres minutos que hablo de esto para que vayan a darle click, que vayan a darle click, que el click, ah, mira tú, yo, si estás acá a primera vez, perfecto, no desaproveches, no olvides ir a mi perfil y así. Algunos tienen problemas, no saben, que no saben de tecnología, dónde es, que no veo y les voy a explicar y les sigo repitiendo dos, tres minutos más o menos, que hablamos del tema, como vas a ver seguramente. ...virtuales. Así que si estás acá por primera vez, déjame decirte que te acabas de ganar una semana completamente gratis de entrenamientos, baile, funcional y todo lo que tenemos acá desde nuestra plataforma de entrenamientos virtuales en la comodidad de tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Solo ir acá a mi perfil, darle click al enlace negro que figura en mi perfil, así es Gaby, y ni bien terminamos, te paso el acceso para tu semana gratis. Hazlo ahorita, Susan, hola, hola, Gaby, las que están acá por primera vez, hazlo ahorita, acá vas a mi perfil, le das click al enlace negro que figura en mi perfil, te pasa mi WhatsApp y rápidamente regresas al live. Ni bien terminamos, te paso el acceso para tu semana gratis y puedes disfrutar de esa semana de entrenamientos, baile, actividades y todo lo que tenemos acá en nuestra plataforma de entrenamientos virtuales en la comodidad de tu casa. Sí, señora, no olvides seguirme en TikTok, seguirme en Instagram y también te cuento, acá tenemos la flechita donde puedes compartir la sesión con Gloria desde México, en nuestra plataforma de los tips para poder... La visita bella, sí vi que me mandaste, tranquilizar un abdomen plano. ¿Quién quiere saber? Fabuloso, Gaby. Y hoy les voy a contar las y recomendaciones sobre estilo de vida activo y saludable para que puedan ir mejorando sus resultados, alcanzando su meta. Entonces, 10 minutos, mira, yo estoy nada más haciendo bienvenida la cosa, saludando de qué país, rompiendo el hielo, mandándolos a mi enlace. Eso es lo que hago desde el inicio, ¿por qué? Porque tengo un pico, siempre va a haber un pico de espectadores y yo quiero aprovechar cuando estoy en México para que todo el mundo aproveche, aproveche el regalo y si se cansa y no me quiere escuchar más, al menos ya tengo el contacto, ¿sí? Y ahí te cuento que es uno de los temas que más hablo en mis lives. Lo que más hablo es cómo eliminar grasa y lograr un abdomen plano, ¿ok? Y hoy les voy a contar los cuatro pasos básicos para lograr un abdomen plano. ¿Quién quiere saber? Y ahí, de hecho, hago alguna jugada y de repente les podría decir ¿Quién quiere saber? A ver, escríbanme, hagan un ruido, comparten la sesión. Son cosas que vas a ir sacando, vas a ir aprendiendo, vas a ir acostumbrándote para hacer lo que tú quieres de tu manera. A ver, Carlos, ¿sugieres música de fondo? Sí, yo personalmente, personalmente sugiero música de fondo, no sugiero un silencio incómodo. Número uno, porque es incómodo, la gente se aburre. Y número dos, me parece que con buena música, TikTok también te promueve más. No sé por qué, pero cuando tengo buena música, tengo más gente. Cuando no tengo música, no. Pero no siempre, de repente a otros sí les va súper bien. No, pero yo sí sugiero música de fondo, así, algo suave, que te puedan escuchar la voz y chévere. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí como les digo, paso al tema. ¿Ok? Y en este caso estoy tocando el tema del, 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 ¿cómo se llama? Eliminar la grasa. No le voy a hacer pasar para ver todo, pero quiero que veas cuál es mi gancho. Anabel desde Argentina, espectacular, chicas. Ya ven, como les dije, estamos por todos lados. Felicitaciones a todos. Solamente que hablo mucho. A su vez, para todas ustedes, chicas, felicitaciones. Una nueva mención, nada más, para todas las que están acá por primera vez. Y nuevamente, cada cinco minutos, más o menos, yo siempre repito lo del link, lo del enlace, porque es lo que más quiero. Pero lo hago de la manera, obviamente, más fluida. No cada vez, sino mientras voy teniendo gente nueva, que do, que baja, que sube. Y lo voy mencionando. Las invito a aprovechar mi film, darle click, buscando eliminar grasa. Claro que sí, Gloria ya es parte de mí. También tú, y bueno, todas, todas las que están acá por primera vez. Me encanta disfrutar de una buena figura, cinco mil quinientas calorías, nada más. Sino también... ...empezar el tema luego de treinta minutos, treinta y cinco minutos. ¿Por qué? Eso es algo que me pasó solo en esa sesión. Te comento, porque tenía una cantidad muy alta de espectadores. Y en la primera media hora, ya todo el mundo les dio click. Entonces, como vi que me están reaccionando, no dejé de hacerlo. Y solo los mandé al enlace, los mandé al enlace, los mandé al enlace. Y la primera media hora, creo que ya, me mandaron como treinta, cuarenta chats. Entonces, recién pude llegar al tema, luego de cuarenta minutos. Ahora, acá llego al gancho que yo tengo en mi tema de cómo eliminar grasa. ...en brindarle a tu cuerpo todo lo que necesites, porque no logran aplicar este plan. ¿Quieren saber por qué? Cris dice por flojas. De alguna manera sí, pero no necesariamente. ¿Sabes por qué, Cris? Porque para lograr ese balance, tienes que pesar cada alimento que metes a la boca. O sea, no te puedes comer ni una almendra sin pesártela para saber cuántas calorías, cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuánta grasa, qué tiene y cómo se encaja en tu balance calórico y nutricional. ...te imaginas el dolor de cabeza, la casa, los hijos, el trabajo, el marido, el marido, sobre todo de... ahí la que se molesta. ...las cosas, el problema, el dinero, tantas cosas que tenemos. Tú te imaginas exactamente, Nira dice, es demasiado tedioso. Quizás algunas logran, pero solamente un pequeño grupo, recetas saludables, platicas, que mi programa te ha dado mi programa en el día. Entonces... No lo logro. Yo explico, obviamente, sobre el déficit calórico, que hay que darle al cuerpo todo lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero yo me pongo dramático, dramático, como acabas de ver, dramático, así exageradamente, que realmente el motivo por el cual el 60% de las mujeres o las personas en Latinoamérica no logran bajar de peso es porque tienen que pesar todo lo que comen. Y, obviamente, nadie lo hace. Y es ahí donde tengo el momento preciso para llegar a hablarles de qué, de mi programa integral. Pero te cuento que sí hay solución. Es por eso que yo he creado mi programa integral. Impacto de 21 días. Chicocas, les cuento que mi programa te brinda todo lo que necesitas. Recetas, entrenamientos, asesoría, comunidad, listas de compras, recetas saludables, plan de comidas, todo lo que necesitas. Pero sin contar calorías, sin pesar tus alimentos, sin matarte en el gimnasio y sin dolores de cabeza. Con resultados garantizados. ¿Qué quiere decir? Si tú sigues mis pautas y no bajas de peso, te devuelvo el dinero. ¿Qué tal? En 16 años que tengo como coach y asesor, nunca lo tenía que hacer. Y tampoco lo tendré que hacer nunca porque es imposible. No existe hasta la fecha de hoy la persona que siga mis pautas y no tenga resultados. Imposible. ¿Ok? Además de pasarla bien, rico, comer delicioso y tener resultados espectaculares. ¿Ok? Si tú estás acá y realmente eres de esas mujeres decididas. Mira, somos 180 chicas. Y yo estoy seguro que al menos habrán 10 mujeres decididas. ¿De verdad? Queriendo hacer un cambio y logrando una transformación. Si tú quieres lograr un abdomen así, ¿ok? Quieres lograr resultados y estás decidida, te invito a conocer mi programa integral. No importa en qué país estés, te invito a ir a mi perfil, darle clic al enlace negro que figura en mi perfil. Y ni bien terminamos, te comparto toda la información, detalles, costos que son súper accesibles para cualquier persona para que tú también puedas empezar a tener resultados. Yo me imagino que estarás, si estás harta de perder tiempo, harta de tanto mito, harta de probar muchas cosas y sobre todo harta de hacerlo sola. Te invito a conocer mi comunidad. En mi comunidad ya hay más, casi 500 integrantes. Mujeres de toda la región. Chile, Argentina, Bolivia, Centroamérica, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, incluso de Europa. Y todas, todas teniendo resultados impresionantes, felices, saludables y realmente logrando una tremenda transformación. Como les repito, es así como yo, por ejemplo, eso es mi gancho. A mí me gusta cuando todo el mundo quiere saber, obviamente, las personas que más tiempo se conecta a TikTok, no sé por qué, resulta que son las que siempre tienen sobrepeso. Ahorita leo la pregunta. No, siempre tienen sobrepeso y resulta que todas quieren saber cómo eliminar grasa. De hecho, siempre hay algunas que quieren aumentar masa muscular. Pero si escuchaste bien, si escuchaste bien, realmente esa sesión estaba increíble. Yo estaba ya 50 minutos en sesión y estaba con 180 espectadores. Estaba todo fantástico. Y obviamente yo con 180 personas estaría hablando de mi programa con toda la confianza del mundo y seguía mandando la gente al link y seguía diciéndoles y comentándoles de programa, etcétera, etcétera. Y es ahí donde es mi segundo tipo gancho. Primero le doy regalo y aparte les hablo de mi programa. Me da igual cualquiera que llegue a mi link, igual le regalo la plataforma e igual le hablo del programa. O sea, me da igual. No me interesa diferenciar, no me interesa saber qué quiero, ¿no? A mí me da igual. Yo hago números, números sin sentimientos, ¿no? Obviamente dentro de la presentación, cuando usted con media en WhatsApp, se personaliza, obviamente. Entonces, eso. Y de ahí, obviamente, siempre siguen algunas preguntas. El tiempo va en preguntas, en consejos, en cómo es, etcétera, etcétera. Uno que otro detalle al final. Y podría terminar la transmisión. Yo en esa transmisión, les juro, no quería terminar porque realmente no bajaba de 100 espectadoras. Entonces, dije, sí, siempre estoy en 100, mejor sigo. Y saco más, y saco más, y saco más, y saco más. Terminé esa presentación con 85 chats. ¿Ok? 85 chats esperándome. Yo ya estaba soñando con llegar a pasar los 100 chats. Yo quiero, ¿no? Pero también hay un tema que tienen que entender que si algún detalle por ahí no se nos cumple, no podemos confiar que los chats que recibiríamos siempre van a estar a esas alturas, ¿no? Siempre podría pasar algo, pero si siempre somos constantes, si siempre somos disciplinados, y siempre ponemos todo lo que tenemos con buenísima energía, ¿te das cuenta cómo hablo? Por eso es que suelo toser, porque hablo fuerte y yo no tengo voz fuerte. Si yo tuviera una voz fuerte, ¿no? Como la gente que sí la tiene, no me estaría molestando tanto. Entonces, yo al hablar así, dos veces al día, obviamente me resulta así. A ver, me han preguntado acá, si mi personalmente cuenta pro... No, no he pagado ni un solo en mi tiktok hasta ahora. Siempre eres directo. ¿Cómo haces un directo? ¿Directo? ¿Directo en qué? ¿En mi programa? ¿Directo en qué, Carlos? Claro, o sea, que tú siempre directamente les dices del programa que va a ir a un costo asequible. ¿Siempre lo has hecho así o has evolucionado de esa forma? Siempre, y me gusta hacerlo, pero siempre lo hago en la segunda tanda. En la primera, los mando con el regalo. Y con la gente que se me queda, ahí hay un filtro, es gente interesada. Entonces, cuando terminé de explicar, bueno, aparte que fui muy dramático. Aparte, les explico que es casi imposible bajar de peso sola. Que en la realidad es así, porque por algo no bajan hasta ahora. Entonces, lo que yo les invito es encontrar esa solución que tengo. Y obviamente les comento que sí hay costo, porque prefiero filtrar ahí, porque hay demasiada gente que nos escribía antes y es todo gratis, ¿no? Entonces, encima te escriben, ¿no? Encima te escriben, ¡ay, qué lindo! Que vas a ayudar, porque hay mucha gente que te pide y a la final te dice que cuesta. ¿Y qué? ¿En qué vivimos? ¿Qué crees? ¿Qué? Y pierdo todo el día haciendo, ¿qué? O sea, la gente no tiene sentido común para nada. Entonces, prefiero decir en esa tanda que sí tiene costo y ahí nadie se queja, ¿no? Pero igual, la gente no se pone tan brava. Hasta ahora me está funcionando muy bien. Y realmente, es que realmente, chicos, los costos son muy accesibles. O sea, si tú no lo quieres ver así, es algo tuyo. Pero en Perú, 180 soles son 6 soles por toma. Es poco dinero. ¿Sabes cuánto cuesta un kilo de huevos? 10 soles. 10 soles, un kilo de huevos. Entonces, 6 soles para esa toma es nada, es barato. En Ecuador me cuesta 65 dólares. En Estados Unidos es el único lugar donde bordea los 100 dólares. Pero para ellos es como 100 soles. Les niega. Toda la gente que tengo en Estados Unidos compra más productos de lo que yo les digo. Todos. ¿No? Ahora, claro, yo te voy a comentar porque tengo demasiados clientes fuera. En Perú casi no tengo. Por eso es que Andrew siempre me gana con los invitados en el evento. Por fin voy a tener invitados. Pero el tema es que yo no tengo gente en Lima. Casi no tengo gente en Lima. Todo mi volumen resulta de fuera. No sé por qué, pero así salió. Tengo mi volumen personal siempre de 5 a 8 países. Pero también sé que en algún momento eso va a resultar en que en regalías. El mes pasado he tenido la mayor cantidad de regalías fuera del Perú con Maribel, que está en unos días de vacaciones, que no está acá. Pero Maribel, haciendo su primer corte en el equipo del mundo, he podido tener mi mayor... No, realmente no es el mayor porque hay otros puntajes. Pero de este labor que estamos haciendo, mira cómo se convirtió el volumen personal en regalías. Claro, no es por mí. No es porque yo soy chévere. No es porque yo soy tan gran patrocinador. Si quieres, pregúntale a Bruno. Te va a decir. Soy el peor. ¿Ok? Pero el tema es que haciendo los números, haciendo el trabajo, vas a recordar a esa gente. Eso me hace recordar siempre. Jorge, la concepción. ¿Cómo haces el plan de acción de tu nuevo distribuidor? Y él te responde peor que yo, obviamente. Así lo fui al inicio. Así vas a hacer tú cuando vas a tener resultados. ¿Qué plan de acción y qué 8 cuadros? Yo no hago plan de acción a nadie. Así él responde. Yo le digo, ven, siéntate, copia. Listo, eso es su plan de acción. ¿Entiendes? Entonces, realmente, si de la gente que tú vas a encontrar, te va a tocar un diamante, lo vas a saber. No te preocupes. No tienes que convencer a nadie. No tienes que persuadir a nadie. Lo único que tienes que hacer son tus números. Tienes que aprender cómo hacer la convocatoria de una manera profesional. La presentación de una manera profesional. El cierre de una manera profesional. Y el seguimiento. Todo lo que abarca el seguimiento. Seguimiento, día 10, conversión al distribuidor de forma profesional. ¿Sabes todo esto? El resto es consecuencia. Consecuencia. ¿Ok? Por eso, ahora tengo algunos que han salido de esto. O sea, una supervisora en México. Próxima supervisora en Colombia. Las chicas que van a ir al evento, ellas van a ser mis próximas, pero por fin, tengo gente en Lima. Pero es así. No van a ser millonadas porque depende de cuántos clientes hacemos. Si vamos a llegar a un nivel donde hacemos 10, 15, 20 clientes cada mes, ¿ok? O más. No vas a saber ni siquiera cómo te llamas, ¿ok? Ni siquiera te va a interesar cuál es tu apellido. Solo vas a estar rayando porque no vas a tener tiempo en pensar en otra cosa. Y ahí vas a ver que sí te va a ir bien. Pero el tema es que primero... Pero cuando tienes un resultado de producción, de ingresos, de avance, es muy fácil hablar del negocio. Pero cuando no lo tienes, vuelve a ser un reto hablar del negocio. Ahí sí tienes que convencer, ¿ok? Es muy importante que entiendas cómo hoy el negocio que tenemos, porque todo el mundo conoce el Valax. Tú ya no le puedes decir, oye, tengo un negocio para ti. ¿Y qué es? Uy, es un negocio increíble. Donde recomendamos a todos el mundo el bienestar. El bienestar. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Herbalife. ¿Elvaquil? Sí, Herbalife es una nueva empresa. Ah, qué chido, cuéntame más. Ya, no va a pasar esto. ¿Ok? Herbalife está en todo. Hoy tenemos un negocio maduro. En ese negocio tenemos que conectar la gente con el producto primero. ¿Ok? Si no se conecta con el producto, así gane dinero. Pero se va de Herbalife. Hemos visto gente ganando 30.000 soles con Herbalife saliendo del negocio. ¿Por qué? Porque no está conectado. Antes se moría por el batido y ahora no se necesita suplementos. ¿Entiendes? O sea, eso es básico. Por eso es mejor que sean primeros clientes. Además, como cliente preferente, llegas así al 35% y todo fluye por el flujo. ¿De acuerdo? Cliente oro. Y todo sigue con el plan que nivelamos y todo te la va a resultar. ¿Ok? Les quería decir algo del live que me pasó. Pero bueno, hoy de hecho va a ser así poco a poco para ir sacando los detalles. Porque lo que yo tengo ya en piloto automático, obviamente va a ser poco a poco para enseñar. Yo, por ejemplo, a través de mi live, ya sé donde utilizo mi celular. Yo utilizo un arolet. Te recomiendo utilizar arolet. No solo trípode. Arolet para que tengas buena iluminación. Muy importante. ¿Ok? Te recomiendo tener un vaso de agua. Porque así va a ser. Te seca la garganta y la cosa. Así es. ¿Ok? El ángulo, todo el tema. Y sí, cuando estás comenzando, yo de hecho tenía mi tema para hablar preparado. Hoy realmente te cuento, hablo de tres temas máximo. Tres, cuatro temas. En algunas sesiones hablo de los mitos. En otra sesión hablo de lo que escuchaste. Déficit calórico, cómo eliminar grasa. Y en otra sesión podría hablar de, no sé, tips saludables. ¿Sabes? O sea, una cosa más, no sé. La proteína y dónde se consigue. Listo. No, no me complico. No me meto en temas ambivalentes. No hablo de ahí. Bueno, yo personalmente no practico ni recomiendo el águila intermitente. ¿No? Así que no hago de esto un tema. No hablo de dietas especiales. ¿No? Que según la OMS no existen. Y por cierto, el keto no es una dieta reconocida. Es un régimen beneficio de los que son comunidad keto. Chévere, que les va de bien. Yo personalmente hablo de balance. O sea, hablo de las cosas más básicas que te puedes imaginar. Pero lo hablo con la mayor confianza y convicción. Obviamente, yo hago 16 años. ¿Qué crees? ¿Quién me va a decir? Ahora, todo depende de tu resultado, tu convicción, tu confianza. Y como te repito, no es que hay que complicar la cosa. Simplemente es fluirte. Si estás recién comenzando, te cuento que cuando yo comencé, mis lives eran una hora y media. ¿Por qué? Porque en la primera 20 minutos y media hora, nadie me veía. Cuatro, seis, ocho, diez, siete, así. Pues tenía que hacer media hora, ¿sabes? Estás atrayendo, poniéndome más chévere, más animado y todo, para que llegue a 15, 20. Y ahí decían, estaba comentando de la tren y la cosa. Y así empieza, paso a paso, paso a paso. Primero decís, escucha, y luego dos te van a escribir, y luego tres, y luego cinco. Y así, poco a poco, si haces todo a la vez. Vas a tener buenos videos, que se viralizan, y tu perfil va a ser expuesto más y más, más los lives. Muy rápido, vas a tener resultados espectaculares. Tenemos acá a Melissa, como te digo, que ella, que no es de mi grupo, me hace caso más que la gente. No, no, tira aquí. No, bueno, la cosa que me preguntó cómo es, le expliqué y simplemente se puso a hacer. A, B, C, así. Carlos también, A, B, C, tal cual. Dime cómo es, yo hago. Qué pena que nuestros bajonistas no nos dicen eso, ¿no? Dime cómo es, yo hago. Bueno, algunos nos dicen, pero no lo hacen, ya, no importa. Uno, dos, tres, yo lo hago. Listo. Empezó a hacer su primera semana, nada. Semana, te digo. Su segunda semana es ahora. Y ya está rayando. Ahora, claro, ella ya tenía trabajado su TikTok. Pero, bueno, pasó de 5,000 a 8,000 seguidores y todo empezó a fluir. Lo mismo con Carlos y Kathleen, 5,000 seguidores y todo empieza a fluir. ¿Qué te quiero decir? Que es simple. Pierde el miedo a la cámara. Agárrate, valentía. Ten visión, porque para eso hay que tener visión. Créeme, créeme cuando te digo. Yo cuando empecé, pensando que era un juego, ya tienen 8,000 igual, van igual como Melissa. Te cuento que cuando yo empecé, de verdad, no veía el momento, no lo veía. O sea, para mí no iba a existir. Que yo tendría 60,000 seguidores. Imposible. Pero hoy entiendo que los seguidores en TikTok no es una gran cosa. Por eso te digo. No te dejes llevar con los seguidores sin menospreciar a nadie. Pero si tienes 100, 200 o 50, da igual. ¿Ok? Para empezar. Si vas construyendo tu calificación y vas mejorando, vas teniendo mayor acogida, sí, te va a dar cada vez mayor cantidad de personas en tus lives. ¿Ok? ¿Cómo se comienza? Con el primer paso. Igual que una caminata. No se puede empezar una caminata sin dar el primer paso. ¿No es cierto? Ni una carrera. Así que, ¿qué tienes que hacer para comenzar? Comenzar. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta? Montando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a hacer el balai? A ver, dime. Haciéndolo. Entonces, nada cambió. Es todo igual. Para que veas. Nada más lo que descubrimos, que por cierto, a Nancy y Joel les voy a cobrar otros 480 soles, porque ellos me han ayudado a entender que así se cobra, por si acaso. Así que, yo creo que voy a lanzar mi curso TikTok, voy a cobrar 500 dólares por curso, lo voy a grabar todo y lo voy a empezar a vender. Mentira. Bueno, para los que me van a dar regalías y el resto de nuestro equipo socio, no les cobro. Solo si me das regalías a mí o a Carlos. Nos faltan 100. 100 les faltan, Nancy. Alguien que me preste 100. Estoy esperando al depósito. Bueno. 100 seguidores. 100 seguidores faltan para el link. Es la nada. Es nada. Ya. La cosa es que tienen que entender cómo se ha... Tienen que agarrar su mania para aprender cómo se hace el video. Ya voy a dejar de compartir. Para aprender cómo se hacen los videos, para aprender cómo se hacen los likes. Como ustedes saben, la práctica hace el maestro, así que es cuestión de práctica. Ok. Practica, 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 practica. A ver. ¿Tu cuenta es personal o empresa? Mi cuenta es de creador. Yo tomo agua. Ok. No quiero que me pregunte de algún producto, particularmente. No hablo de los productos, pero puedes hacerlo. En algunas ocasiones lo hice. Ok. En algunas ocasiones lo hice. Pero de forma general no hablo de los productos. Yo prefiero contarles del producto de forma personalizada. Ok. Entonces, tomo agua. Tengo una cuenta de creador, se llama. Porque en la época en que yo lo empecé a tener, era creador. Ahora hay comercial o personal. Ok. Seguramente cuenta creador se te abre de opción cuando pasas cierto nivel. No sé, 10.000 seguidores. No, cuando pasamos 50.000 seguidores se abrieron las historias, bueno, los videos agrupados, ¿no? Los destacados. Y así cada vez pasa. Pero realmente no es tan importante. Lo más importante es que tengas acceso al link. Y que puedas realizar los likes de la manera adecuada para generar esa atracción. Esa atracción para que las personas puedan darle click al enlace y puedan llegar a ti. ¿Te das cuenta qué me pasó ahorita? Yo estoy pensando en otra cosa y se me va la línea. Así me pasan los likes. ¿Ok? Así me pasa a veces. Pero en ese live, como viste, yo... Y estás con 80, 100 personas todavía. Y ya tienes una hora hablando. Sigue hablando. Porque te conviene. ¿Ok? Yo normalmente cuando termino mis lives es porque tengo... 50, 40, 30... Y esa gente es la gente que ya le dio click. O ya me sigue. O es gente que repite. ¿Ok? Pero normalmente, normalmente me tomo una hora para el live, nada más. Pero en ocasiones así, si me da una ocasión así, de repente sigue. ¿No? Ahí voy viendo. Hoy, por ejemplo... Dime. Voy a hacer una consulta, pero a Melisa. Como ella ha estado subiendo los números, quería saber qué cambios hizo ella, que piensa ella que ha... No, no ha hecho ninguno. No, ahí no se les dije. Ella cambió lo que... Lo de la señal. Sí, pero ella... O sea, como para escucharla, ¿qué siento? O sea, pero para ella es eso. Posteriormente le metió más actitud. Hizo lo que tú le dijiste. Meli, cuéntales qué pusiste en vez de la pijama. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, pues dejé de ponerme mi pijama. Me tuve que poner ropa más pegada. Y eso que Nir me decía que sale en top. Y yo decía, no, me muere vergüenza. Sale en top ahora. Pero un día salido, pero con casaca y de verdad, sí jala. Porque la gente quiere ver resultados. Cuando le hablas... O sea, yo de verdad, el problema es que yo soy bien friolenta. Y ni modo, pues, no hay... ¿Qué se hace? Ni modo, así, con algo bien caliente, salí. Entonces, el primer cambio era cómo me vestía. El segundo era la actitud. Porque si tú no... Tienes que tener claro, antes de conectarte, qué es lo que tú quieres. Tú dices, ¿qué es lo que yo voy a lograr en este live? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y sí te va a pasar que a veces hay gente que te puede escribir cualquier cosa y tienes que así seguir en el hilo. Entonces, a veces yo como que le seguía el hilo con algunos comentarios y ya eso tampoco. Solamente hago caso a los comentarios que a mí me aportan, ¿no? Para seguir en live. Lo que hice, pero esto fue clave, ¿ah? Clave, 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 era cambiar de lugar también. No solamente lo que me dijo... Bueno, esto me lo dijo Nir. No solamente fue el tema de la ropa, sino cambiar de lugar. O sea, yo lo hacía en la cocina, porque la cocina era más bonita, más linda. Y yo dije, tengo que buscar otra locación. Y luego en una... O sea, todavía no he arreglado la pared, pero es una pared blanca. Pero la conexión ahí es perfecta. Y se disparó. O sea, yo me quedé así, congelada, y le dije a Nir, tenía razón. O sea, no es posible. Solamente cambié de lugar para ver la conexión y se disparó. Entonces, tal cual lo que ha dicho Nir, eso es lo que hice. Tal cual. Tal cual. No hay más. Eso es. Háganle caso. El tiempo que le dedico a Melissa es tiempo que no le dedico a mi grupo. Mentira, mentira. Bromeando. Bromeando. Pero bueno, realmente es así. Otra vez les digo, yo no soy experto en esto. Es lo que les digo, que lo iba descubriendo, y lo iba viendo cómo va la cosa, y seguro algunos de repente van a ir descubriendo más cosas, ¿no? Pero para mí la clave, la clave, la clave, es que tienes que ser constante. O sea, nosotros hemos estado así de psicoseados con esto, imagínate, estábamos por salir, Andrew, Bruno y yo. Para que vean, a veces salimos, ¿sí? Ya no, porque Andrew ya no tiene permiso. Pero bueno, cuando salíamos, ahora ya estamos, bueno, y Bruno tiene otros planes. Lo amarraron, lo amarraron. Más bien, estoy buscando amigos. Si alguien me quiere referir a amigos, ya saben. Meli, ¿verdad? ¿Cuándo lo hacemos en barranco? Ya está. Entonces, imagínate que íbamos a salir, y el andro haciendo el aire, Dios siendo su patro, lo estaba con la P, ya sabes qué le hacía. Él me lo estaba, ¿no? Diciendo, ay, ¿qué estás haciendo luego? Vamos a salir, déjame, déjame. Quiero sacar más números, quiero sacar. En esa época, en aquella época que nunca volverá, cuando mi andro estaba enfocado. Ay, Dios. Bueno, ya, tú sabes, ¿no? ¿Puedo decir algo? Ya, dale. Mira, Andrew, tú me motivabas cuando yo empecé. Yo miraba y tenía 0, 1, 0, 1, y yo le decía, Nir, no puedo, o sea, ¿cómo voy a hablar? Estoy hablando con nadie. Y él me decía, sigue, sigue. Yo estaba, no, y veía conectado a Andrew. Y yo, ¿qué? Yo decía, ah, no, no, no. No, no, no. Si él se conecta, yo también. Y el que me motivaba a conectarme ha sido tú, Andrew. O sea, imagínate lo que te está, o sea, de verdad, tienes que volver a esa velocidad, porque decía, ah, se le va a disparar. Se le va a disparar, así que sigue, así, de verdad. Me motivabas, me sacabas de mi... Chicos, acá está, acá está parte de lo... Sí, acá está parte de lo que yo también digo y es muy importante. Ven qué importante es colocar en un sistema a tu gente porque no se identifica contigo. Se identifica con un tercero. Mira, Melisa se contactó con Nir, pero cierta identificación la creó con Andrew. Es muy importante que tu organización esté acá en el sistema para que se identifique con otra persona. Quería hacer eso porque a veces no vemos esa importancia, pero mira cómo una identificación ha hecho que Melisa explote. Y Melisa no es de la organización de Andrew, no son, o sea, no son de la misma organización nada. Miren qué interesante, ¿ah? Qué importante. Así es, así es. O sea, lo que tienes que promocionar a todo tu equipo, si ya tienes equipo, si ya tienes distribuidores, tienes que promocionarles nuestros encuentros siempre, siempre, siempre. Ahora, bueno, los que nos capacitamos en HLOC, los que se capacitan, ustedes tienen otro sistema de capacitación. Y los lunes de enfoque o cualquier otra iniciativa que de repente podríamos tener a veces, priorízalo siempre para que de esa manera podamos ser más unidos. Un equipo que funciona como una sola unidad funciona muchísimo mejor. ¿Ok? Se genera esa sinergia, todo el mundo contagia a todo, mucha gente empieza a tener resultados. Y la gente que tú vas a colocar va a empezar a ver un sistema en fuego, un sistema en momento, un sistema que a todo el mundo le resulta. ¿Qué tiene que hacer? Copiar. ¿Ok? Acá me preguntan si todo lo que digo es de mi memoria, sí, de memoria. No hay cuestión de letrero, pero si tú necesitas, te pones. Yo personalmente no necesito porque es algo que te fluye, ¿no? Lo que te acabo de explicar es algo que te va a fluir porque ves a la gente conectando, la saludas. ¿No? La gente te empieza a saludar, te pregunta de qué parte y poco a poco vas a agarrar el ritmo. Vas a ir entendiendo cómo hacer, qué hacer. Lo que sí puedes prepararte de repente es el tema de lo que vas a hablar. Yo me conecté con eso de explicarles cómo controlar peso, cómo eliminar grasa y encontré esa manera para mí, que para mí es como yo les explico por qué me pide que hacer caso a mí, por qué pide que conocer mi programa. Yo les explico por qué hacerlo solas va a ser un dolor de cabeza, va a ser tedioso, complejo y con mi programa todo va a ser fácil, no fácil, pero simple, garantizado y súper rico y parte de una comunidad, ¿no? Así que tengo así la secuencia y a la final siempre dejo unos 5 o 10 minutos para algunas preguntas, quien quiera hacer preguntas, le respondo. Obviamente siempre promocionando la plataforma, el enlace, cualquier otra cosa para que se vayan todavía los últimos que no le dieron clic al enlace o los que no encontraron, los que les salió de error o cualquier cosa y así, ¿no? Y eso. De hecho, siempre hay muchísimos detalles como te das cuenta en el éxito en cualquier asunto que tenemos, ¿no? hasta para preparar un batido, ¿sí? Tú escuchas a Trey Hedon explicando de sus clubes que venden 10 mil puntos al mes, pero si vas a ir a su club para empezar a ver cómo es un club que vende 10 mil puntos al mes, ahí te vas a enterar de todos los detalles de cómo se hace el batido, en qué vaso se hace, cómo se decora, en qué licuadora se prepara y así, mil y un detalles para que el batido sea el mega batido del planeta, ¿ok? Y para que tanta gente vaya por ese batido o por esas donas o por el postre que tú preparas en el club, o sea, siempre va a haber mil detalles para que algo sea muy exitoso, ¿ok? Entonces tú lo único que tienes que hacer es empezar y no dejar y con la práctica te da dar. Obviamente, ojo, siempre y cuando quieras agregar ese método de prospección a tu menú, no es para que dejes de hacer algo, no es para que dejes de prospectar de la manera que a ti te funciona y empieces a abrumarte con TikTok, no es para que sumes TikTok a lo que estás haciendo si es que quieres, si es que puedes y si es que tienes el tiempo, ¿ok? Y bueno, de hecho, nosotros que lo aplicamos así, lo hacemos en dos ocasiones en el día, lo hacemos en la mañana y por 10, 11, por ahí, máximo mediodía, no te recomiendo hacerlo a la hora del almuerzo porque la mayoría de la gente no ven TikTok a la hora del almuerzo, sino comen ¿ok? 10, 11, 12, me parece buena hora, hasta ahora resulta muy bien y en la noche nos resulta bien entre 9 y 11, no, Andro hasta llegó a empezar a las 11 y media para terminar cuarto para la una, pero es cuarto para la una acá, pero es 11 en México, 11 en Estados Unidos o otra hora en Centroamérica o la mañana en Europa, o sea, a la final, cualquier persona que habla español te va a poder ver si está despierta y hay gente despierta siempre, eso sí, en cualquier hora hay gente despierta, pero vas a encontrar tus horas, ¿ok? Yo recomiendo 10, 11 de la mañana y 10, 11 de la noche, es lo que me ha resultado mejor. Tía, algunas últimas preguntas, alguien de repente le queda algo todavía. no concluido, no quedó claro. este, cuando en tu live te insisten, insisten, insisten con el, tiene costo, cuánto cuesta, precio, precio, ¿qué le dices? ¿Cómo es todo? No, la solución no fácil, les digo, mira, Claudia, bella, acá somos de mil países, tenemos gente de México, de Colombia, no quiero confundir a nadie, no puedo decirte, cada país es diferente, además, solo quiero hablar con la gente que realmente está interesada, pero te aseguro que es accesible para cualquier persona, dale click al enlace que va a compartir todos los detalles, información, todo eso, la ventaja es que solo tú puedes hablar, es como cuando estás en el escenario, tú tienes el micrófono, nadie puede hablar, nadie puede escribir lo que quiere, pero al final, yo, así que la mando nuevamente, click, y te cuento otra cosa, a veces, a veces pasa que, no sé qué pasó, tenías un corte momentáneo en la señal, no sé, y se te fregó el aire, ¿qué significa se fregó? Empezaste, llegaste a 150 y terminas hablando con 15, cuando yo veo esto, dale, mini, dale, no salgas en tu clama, ya sabes, entonces, cuando yo veo esto, termino el aire, ¿ya? Les digo, bueno chicos, ya terminamos, como que me va a dar rápido, ya terminamos, chau, chau, listo, hay preguntas, no chéveres, porque 15 casi no me hablan, termino el aire, ¿para qué? Termino el aire y empiezo de nuevo, a TikTok no le importa, no sabe que acabas de terminar, no, no hay un tema ahí, se termino el aire que se me fregó, porque había un tema, corte, no sé, lo termino, espero dos minutos, empiezo de nuevo, ya me pasó, ya me pasó, uno que me pasó así, me escribieron cuatro personas, lo terminé, empecé otro, hice treinta minutos, se me fregó, terminé, empecé otro, hice una hora, me escribieron 60 personas, entonces, en una hora y media saqué sesenta y cinco, pero no me importa el tiempo, me importa que este se me fregó, empiezo mejor otro, a veces pasa, porque depende de la señal, depende de cómo se te fluye, depende de cómo se desarrolla el aire, no, tú vas a ver, ok, cuando tu aire es bueno, los espectadores se van a ir subiendo, cuando tienes mucho punche y tienes tu buena calificación, yo ahora, en menos de un minuto, paso 100 espectadores, ok, pero a veces no, podría ir construyéndose, ¿no? y normal, pero cuando veo, que, llego a 100, en 120, 150, pero, nadie me hace caso, es que no me ven realmente, es un error de la aplicación, llegaron a conectarse en 150, pero tengo tan mala señal, que no me escuchan realmente, y nadie va al enlace, porque nadie me escucha, hay algún error ahí, y en dos minutos, todo baja otra vez, a 15, no sé por qué, cómo, pero el tema es que para mí, es el tema de la señal, y el live de TikTok, necesita una señal muy buena, para que todo fluya, y no haya desconexiones, congelamientos, que esos congelamientos, como la gente en redes sociales, es muy impaciente, y como, no pueden saber, de qué hablas, no pueden saber, si tú por ejemplo, estás en tu casa, no pueden saber, de qué hablas, si yo estoy en un estudio, como que podría sacar una idea, pero si estoy en mi casa, no pueden saber, de qué hablo, y si está congelando, qué aburrido, chao, ok, entonces, hay que ver eso, otra cosa, se puede empezar a utilizar, las mejoras, que tienen los live de TikTok, recién estoy pensándolo, ok, hay unos letreros, que tú puedes poner, pero, no puedes variar, el escrito, ok, son letreros, predeterminados, fíjate ahí, si te parece chévere, lo puedes colocar, y aparece siempre, en tu live, un letrerito, solo que son, predeterminados, y eso es, así voy yo, empiezo, saludo, bienvenida, me presento, el doble clic, la flechita, saludo, de dónde son, que les ayudaron, sigo, mi nombre, pam, pam, empiezo a saludar un poco, de ahí, la bienvenida, las nuevas, las mando a link, le das clic, 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 el enlace, que vas por acá, que hola, hola, soy nueva, perfecto, para ti, para ti, para ti también, vas acá, vas allá, lo mando, diez minutos, mando a link, clic, al enlace, al enlace, al enlace, ya veo que empiezan a entrar los, los chats, chévere, chévere, entra, entra, muy bien, al enlace, al enlace, al enlace, dale los que clima, y bueno, hoy les voy a compartir, muchísimos tips, pausas, recomendaciones, y todo lo que tienes que saber, para empezar a hablar, que se lo de mira aquí, es el de la web, y así, y empezó el tema, y así, poco a poco, vas viendo cómo va, la gente, y cómo se desarrolla, el aire, ¿no? listo, termino el tema, unos que otros mitos, otros temas, preguntas, y me despido, normalmente, ni me siento, ni lo siento, te digo, así una hora, porque estás todo el día así, y para mí, es como hacer, una hora de encuestas, así que, te soy sincero, antes, sacaba 10, números, en una hora de encuesta, así que, si yo saco más de 10, ya estoy bien, aproveché mi hora, perfecto, si saco menos de 10, sí, tenía problemas, ok, como te digo, hay temas que afectan, pero si estás haciendo las cosas bien, normalmente, vas a sacar, un promedio, de 15 a 20 chats, por sesión, para que al día, saques 30 a 40, y si tienes, todo genial, y empiezas a disparar, ya es otra cosa, pero para mí, con 30 a 40 chats, diarios, ya tienes, para hacer, 2, 3 clientes semanales, listo, 2, 3 clientes semanales, más, de lo que tienes ahora, todo funciona, yo no hago videollamadas, los que hacen videollamadas, les funciona, yo, hablo en escrito, fotos, y un solo audio, funciona, otros hacen videos, lo que juega, lo que funcione, chévere, a la final, los números, que hemos sacado, son los siguientes, logramos hacer, entre 15 y 20, cierres, de cada 100 contactos, y logramos hacer, en promedio, un cliente, cada 8, a 15 cierres, es muy, flexible, dependiendo, de, la semana, que tengas, en promedio, uno de 10, pero fluctúa, entre 8, a 15, cierres, por, cliente, ahora, si tú, piensas, verbalize, antiguo, suena demasiado, porque tienes que perder, 15 horas, con 15, recitaciones, pero, la vida virtual, realmente no es así, sino, son 15 chats, con los que, llegas a hacer, el cierre, listo, 15 chats, que llegas a hacer, el cierre, puede ser, en un solo día, o puede ser, en dos, dependiendo de qué, velocidad, eres tú, y así, es así, es así, pregunta más chicos, ya para ir, terminando, o sea, alguien se quedó, todavía, con algo, que no le quedó claro, una pregunta, de hecho, todos los detalles, que podría, saber, que afectan, o que sirven, para hacer los lives, con lo que digo, y ahora aquí, solo es cuestión de práctica, constancia, disciplina, y, meterle mucho, si quieres, comienza con un live, el día, y así, poco a poco, vas viendo, cómo te encajas, ¿ok? ¿todo claro? Fantástico, buenísimo, es un live, Gracias.